Bueno, yo dije que esto yo lo iba a hacer una vez a semanal, pero es que hay que hacer uno hoy, hay que hacer un videocast, porque este es videocast, porque usted lo puede ver en YouTube y busca, verdad, hablado solamente así tú sabes, por SoundCloud busqueme por SoundCloud, para que lo escuche y lo puede escuchar en cualquier momento, eso queda guardadito ahí, este bueno, ahí tenía 10 suscriptores y 20, así que esto está bueno verdad, gracias a ustedes gracias a las personas que a través de las redes, verdad, se comunicaron diciendo que siga con esto, que les gustó tranquilo, esto de diferir el paypal es impredecible, no se apuren, mi hermano todos aquí vamos a diferirle de una manera u otra, eso nos hace únicos, nos hace diferente todo ser humano es diferente, es único podemos padecernos podemos estar de acuerdo en 20.000 cosas pero también podemos estar en desacuerdo en 20.000 cosas siempre que se hace con respeto puede ser hasta chiste pero con respeto, nunca faltarnos y la pasamos bien a mí me gusta esto, a mí no me molestan las críticas, usted sume todas sus críticas y si ve que cometo errores dígamelo sin miedo, dilo por las redes mira, si sabes cuántas veces a mí se han burlado de mí entonces cuando yo tenía la página de Facebook, muchachos, eso era un chiste porque la gente vive de eso de gusta divertirse por eso es que hay programas como los hay de deporte de chiste, de vacilón porque a la gente le gusta vende, vende anuncios, vende todo eso y por qué no si lo hay de bochiche, si lo hay de bochiche por qué no deporte también pero aquí, pues nosotros tratamos de llevarle a usted la información la información veraz y con respeto y hoy simplemente sencillo vamos a estar hablando de lo que pasó hoy un día maravilloso de béisbol desde las 12.45 hasta las 1 y pico de la mañana por decirlo así 1 y 10 que se acabó ahorita el juego de los medios y los doy completo béisbol puro cuatro juegos preciosos o sea, el que lo pudo disfrutar a cabalidad no tiene más nada que decir o sea, un banquete béisbolístico bien bueno, bien rico y empezamos con el jueguito de Tessa Tessa está a nada a un juego de darle el palo y por qué el palo porque se suponía que Toronto que viene con bueno se ha llenado el parque 101% estos dos juegos o sea una cosa Toronto la ciudad se ha paralizado para irle a esos juegos para apoyar a su equipo que de año no entraba ahí que de año no ganaba una división y Toronto hoy Strowman peso malo cuadró dejó el juego ganando y se lo votaron así que no le podemos echar culpa a Marco Strowman que hizo lo mejor que pudo dejó el juego ganando con Fede Pulpen y el Pulpen falló que como había dicho Toronto para mí tiene un mejor Pulpen que Tessa pero ha sido todo lo contrario Tessa demostró tener un mejor Pulpen hoy lo demostró mantuvo y este muchacho que vino por Veltre Hansel Alberto sacó el palito que dio la ventaja después de Chil empujó una carrera más y Texas en 14 entradas un juego que cogió casi la mitad del otro juego de Houston en cuestión de lo que es el timer del tiempo ganando 6 a 4 en 14 entradas destaco que en este juego verdad la Troy Hawkins no hizo un buen trabajo en el Pulpen de Toronto venimos el Pulpen de Toronto falló y falló de gran manera le hizo mucho daño a esa falla para empatar la serie es importante empatar la serie el 72% de los que ganan el primer juego ganan la serie ya Tessa ganó el primero ahora ganó el segundo y aunque esto no se ha acabado como dije ayer lo vimos en la serie que hay en Cincinnati y San Francisco San Francisco ganó los primeros dos San Francisco ganó los otros tres y siguió hasta los Welsir ganó los Welsir así que eso puede pasar el béisbol es imprensible pero esta es mala posición en Toronto especialmente cuando dos de sus mejores pitchers no pudieron ganar el juego así que la presión está en Toronto y en ganar el visitante que como te digo hasta ahora hasta ese juego todos habían todos los visitantes habían ganado como quiera siguen dominando pero después en la tardecita pues los de casa por lo menos sacaron la cara pero tremendo trabajo el Welsir empezó con un mira acá porque lo tengo apuntado un sencillo de Chinsu luego Russell Martin por un error de Russell Martin Trossu también entrado y tomaron ventaja Josh Donaldson el posible MVP que salió lastimado del juego pasado en este jugo sacó un cuadrangular Hans Alberto puso juego 3 a 1 con un sacrificio antes del palo que dio en la 14 que fue el hit que dio la ventaja y que eventualmente con esa ventaja aunque anotaron dos en la 14 ganaron y qué más Napoli remolcó una carrera que fue el que empató el juego en la octava entrada hit clave ante el pulpen de los Toronto Blue Jays fallaron Toronto falló este y como me dijo Cristian Fuerte y le voy a descrédito cuidado con Tessa ahí está Tessa Tessa es un buen equipo como hemos dicho varias veces cualquier equipo puede ganar esto y Tessa está demostrando que lo quiere más recuerda que Tessa también tiene esa llamita y llevaron dos veces corridas a los Welsir así que ¿te acuerdas que estamos hablando de los Royals que tienen esa espinita Tessa la tiene también así que no podemos quedarnos callados Tessa ganó ese juego vamos rapidito los Royals hablando de los Royals equipo el primer equipo que gana el casa esta temporada 2015 los Royals ganan 5 a 4 a Houston que es un juego otro juego cerrado otro juego bien bueno aquí el hombre clave fue ese batiazo de Sobris que en el séptimo inning que rompió el espinita pero Houston estuvo ganando 4 a 1 y poco a poco los Royals fueron Colby Hammond volvió a sacar otro Salvador Pérez esté en la serie y mira parece que está escuchando esto parece que lo vio vamos a atacar y Salvador Pérez sacó el bate hoy el pulper del Royals y por tanto o sea volvemos a lo mismo si tu la clave del Royals aunque no esté Grejola es el pulper lo vimos hoy con Herrera lo vimos con este Wade Davis que cerró el juego o sea el trabajo del lanzador inicial no estuvo ahí Cueto como dijimos no ha pichado nada de bien en el americano pero hizo lo mejor que Pumán tuvo el juego ahí gracias a que verdad que Kansas City empezó poco a poco pero el pulper se encargó de cerrar la puerta sobrevino con el hit clave y ahí Kansas City empata la serie con Houston ahora va para Houston así que Houston en casa tiene que crecerse y Houston tiene que empezar a buscar otra otra fuente es ofensiva Ramón está batiendo pero ni Carter ni Jason Castro este han sonado el bate así que Barbúena hay hay material Correa también si ha dado un su hit que bueno su primer hit de post temporada pero tiene que producir o sea hay que hay que tuve hoy no estuvo y esa fue un detonante para que los Royals jalaran esa victoria para su lado pero esto estuvo muy sequitita y tuvo un buen arranque la primera entrada de ganarse ese segundo juego y poner en jaque a los Royals el tercer juego los Cardenales yo lo había dicho ya y me da mucha pena porque me encantaría que los Cubs ganen el campeonato sería para mí aunque no me equipo favorito me gustaría de verdad realmente me gustaría todos los fanáticos de los Cubs varios que conozco este y por verdad lo saben la historia y lo triste que es a veces no ganar es difícil todos los años esperando ganar los fanáticos de Boston vivieron eso hasta que pudieron ganarle no tan solo los Yankees ganaron una serie mundial después de tantos años así que me gustaría que el Cubs viviera eso pero tan sucio y difícil San Luis y ahí en Molina controlando la rotación John Lucky John Lucky contra John Lester dos ex-Boston eso un duelo magnífico a los últimos los dos se quedan sin gasolina pero caramba son dos veteranos picharon siete entradas sólidas Lucky lució enorme y la ofensiva como siempre Holliday fue el que sacó el primer palito lo puso un a cero pero después el novato que eso hay que dar un aplauso a ese muchacho Thomas Pham sacó un honrón solitario y luego vino el otro Stephen Piscosti y sacó un honrón de dos carreras ahí están las cuatro carreras de los Cardenales excelente trabajo de los Cardenales Lucky Lucky el pulpo se caigó también de cerrarle el juego a Lucky sin permitir carrera los Cubs se quedaron sin ofensiva volvemos a ver la única ofensiva fue Schwer que dio dos hits este wow los Cubs necesitan levantar los patres Lester no pichó mal pero nadie lo ayudó así que no vimos la ofensiva de los Cubs es triste pero victoria para los Cardenales 4 a 0 se lleva el primer juego y vamos al juego de hoy del debut de Dick Rohn enorme 13 ponches en 7 entradas wow que puedo decir o sea dominó ah para el que me dijo loco ayer o lo pensó porque no se atreve a decirlo de que no que si los pitchers de los médicos esos son unas bestias lo dominó lo dominó Daniel Murphy sacó un honro en 1 a 0 y Green Key se me dio el problema lo tuvieron que sacar para meter a Pedro Baird con las bases Jenny David Wright bateando porque yo lo hubiera dejado yo lo hubiera dejado David Wright es Mr. Met el capitán no se olviden que no estuvo la tres cuartas temporadas por lesión that's not a problem el problema es ahora los play-offs y como si estuviera en el 2006 por el centro entran 2 3 a 0 Adrián después pujo 1 en la octava so whatever 3 a 1 y Mr. Familia si el que tu no conoces y el que nadie conoce porque nadie estuvo pendiente de los meses ese que se salve que es 43 fue que salvo y 1.85 efectividad eso no hizo nada pero como yo dije los números de te puedes regular no valen un pito en los play-offs ya si no valen un pito pero eso no es nada te hizo a los Mariano Rivera 1 y 1 tercio 4 out muertos los doy 1 a 0 los meses la serie no se dejen llevar por los nombres aquí se crecen estamos buscando el Madison Bull Gardner del año pasado J. Garieta J. Codacrom ya tiene los primeros votos esa va a ser nuestra premiación vamos a llamarlo así el Madison Bull Gardner que fue el pitcher o sea yo el MVP de todos los rayos de San Francisco para el campeonato pues eso es lo que está buscando este año quien va a ser el ace que va a dar la cara por un equipo J. Condegrón arrancó bien su debut mi hermano ese equipo de los meses promete mañana o mejor dicho hoy porque ya estamos en sábado a las 9 de la noche Cindergard otro chamaquito más contra San Grinke que dicen que es San John y que dicen que no se lo van a dar a Rieta se lo van a dar a Grinke yo espero que no a las 9 de la noche para el segundo juego vamos a ver que pasa ahí en el primer juego a primera hora a 5 de la tarde 5 y media tenemos a San Luis que va a la tarima Jaime García y digo a la tarima ¿verdad? va a ir para el parque contra Hendricks de los Cups los Cups con un pitcher que a lo mejor mucha gente no conoce un buen pitcher un pitcher capaz de lanzar de 5 a 7 entradas sólidas tuvo una temporada de altas y bajas pero ahora la temporada no vale un pito ahora lo que importa es la cría que tenga y cualquiera es importante hay que destacar grandes son 2 hit con los meses trabajando bien haciendo trabajar los pitchers de los 2 especialmente a Kirchhoff o sea bien importante a veces no es lo que tú produzcas es como tú haces gastar los pitches dándole oportunidad al que viene de atrás a mirar lo que está viendo obviamente mirar lo que está viendo perdón obviamente si mira hay que estar bien anyway este observar ¿verdad? la cantidad de lanzamientos que tipo de lanzamientos cual es el el mambo y eso ayuda no se crean eso son cosas detallitos del baseball que no están escritos en papel que no son estadísticas pero que son importantes en juego especialmente en juego porque te puede que cada cosita Granderson trabajó buscó la base por bola así fue este antes de el o sea esas cositas son las que al final del día de Grom insultó que es exquisito ¿sabes? vamos a los corredores mano esas cositas le dieron esa victoria y le dieron esa ventaja a los men que puede servirle para un montón eso es algo que hay que dar la doña aplausos a Tericol que muchas veces la crítica hoy dirigió increíblemente y los men hicieron el trabajo produjeron en la presión y más nada hay que decir con esto cierro ustedes sigan síganme síganme yo voy a hacer va a ver si puedo hacerlo de todos los juegos de por lo menos de casi todos los juegos pues los zumbamos para que usted usted me diga usted va a hacer las críticas que quiera me consiguen en el clutchdeportivo.com estamos subiendo toda esta grabación en el clutchdeportivo.com al canal de youtube www.youtube.com el clutchdeportivo PR el clutchdeportivo se escribe C-L-U-T-C-H deportivo por ahí para todos esos corridos PR de Puerto Rico me consiguen SoundCloud Darien Mr. Closher Darien Mr. Closher en Twitter Darien Mr. Closher en Instagram usted consigue me busque Facebook Darien Mercado Mr. Closher hay no discurso usted me consigue haga lo que quiera me escribe en inbox lo que sea me busque en email sígame y disfrute critique zoom aquí no vamos a estar hablando que no sea otra cosa de puertes y voy a ver si le puedo poner una hora específica para que usted me llame sin miedo me llame el teléfono y de su opinión y todo eso eso vamos a estarlo cuadrando para que usted participe porque a mí no me gusta verme yo no me gusta los monólogos no me gusta a mí me gusta que la gente opine y ver que de verdad si están viendo los juegos simplemente están esperando que yo les diga los resultados después de acaso para resumir gana Tessa 6 a 4 gana los Royals 5 a 4 sobre Houston Tessa sobre Toronto los Doyle pierden 3 a 1 ante los Mets y San Luis blanquea 4 a 0 a Chicago esos son los resultados de los primeros juegos en la serie divisional de la Nacional los segundos juegos en la serie divisional de la Americana de el viernes 9 de Octubre más nada le digo nos vemos sigan conectados a través de las redes me siguen me siguen lo que sea check it out